Bienvenidos al show de Larry Vista ¿Cómo les parece que los muchachos del PIN, Partido de Integración Nacional, están lamentándose, quejándose que no los aceptan en la bancada de la Unidad Nacional? Dicen ellos que fueron muy leales al Dr. Santos en primera y segunda vuelta. Claro que el Dr. Santos, si fueron leales con él, sería por debajito de cuerda, porque eran los parías de la política, o es que acaso no se acuerdan. Lo que yo sí les digo a los amigos del PIN es que esa platica se perdió, porque Juan Manuel Santos no los necesita para nada. Juan Manuel Santos que se va a poner ahí a enredarse con unos personajes de oscuro origen. Si él tiene a todo el país de rodillas, él puede darse el lujo de decirles pues ustedes quiénes son. ¿PIN? No, ni idea, no los conozco, jamás, cheche. Mejor dicho, muchachitos del PIN, más bien agradezcan que están en el Congreso y no en la cárcel.